Legión bajo marginal dice que el campo en computer si sabe armar las PC Pues yo no, pues yo no, porque para eso hay gente Hay gente como ustedes, jodidas y a las que se les paga para hacer eso ¿Yo por qué tengo que aprender eso? Si mi carro se me chinga Ah, yo soy princesa, güey, yo no voy a andarme ensuciando las manos Yo voy a pagarle un mecánico, pobre jodido O sea, a mí no me da vergüenza decir que no se arma el compus Para eso se le paga a empleados Empleados como ustedes, o sus primos, o su papá Legión bajo marginal dice que Está mejor el chin, paul Y de hecho nosotros te paganos porque tú eres miestro criado Por eso te doy cajas MR Uriel pata chueca Si, de hecho si, de hecho si Estoy a merced de los subs, no debería haber dicho eso, se me olvidó